Dato curioso que quizá no conocías. Hay un estado de Estados Unidos donde está prohibido cazar ratones. Los ratones son unos pequeños roedores que presentan una nariz puntiaguda, cuerpo rechoncho y peludo, orejas grandes y cola alargada. Existe una gran cantidad de ratones diferentes. Un dato interesante es que, en Cleveland, Ohio, está prohibida la caza de ratones si no cuentas con una licencia. Esto se debe a que tiene una ley que protege la vida e integridad de estos pequeños roedores. ¿Ya conocías este dato curioso?